La Fórmula 1 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 Vamos como flotando Entonces da igual todas las ayudas Porque no van a poder aplicarlas al asfalto Bueno pues vamos allá Nos dicen que como muchos 50-55 km por hora Que equivalen como a 120 km por hora en una carretera normal Eso es Y no voy a hacer nada No hacemos nada Adiós Bueno Y de repente eso es Para empezar, cuando intentamos evitar un aguaplanning, metemos las cuatro ruedas mejor, no intentéis meter solo dos En un charco en un charco en un charco en un charco en un charco, porque si solo metemos dos, este giro que hemos tenido al final lo tendríamos desde el principio, se agravaría. Una vez que tenemos las cuatro ruedas en un charco en un charco en el aguaplanning y estamos sin nada de adherencia, Antonio, como aquí vamos a entrar girados es muy importante tus manos. Necesito que reacciones muy rápido Pues estamos fastidiados No estamos fastidiados Vas a tener que hacerme un contravolante muy decisivo Para intentar llevar el coche recto O sea, pero no es un contravolante normal Como cuando tienes un poco de sobreviraje Esto tiene que ser mucho más rápido y violento Más rápido, violento, más agresivo Y vas a tener que sujetar el volante en esa posición con firmeza Para que no se te vaya Yo no sé si voy a ser capaz Vamos a verlo, no te lo he puesto fácil, te lo he dicho Pero confío en ti ¡Ay, Dios mío! Bien, bien, aguántalo ahí, perfecto Y sin frenar, ahí has estado muy suave ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Bien! ¡Champión! ¡Oh, qué divertido! Muy bien Controlando ahí, muy bien, con ese contravolante Vas como bailando, ¿eh? Porque estás al límite siempre Sí, sí, sí Y sin nada brusco Habéis visto nada de acelerador brusco Nada de freno brusco Lo has hecho perfecto Claro ¿Sabes cuál es el problema? Que yo sé que voy a tener un aquaplaning Eso es Pero normalmente un aquel plan en la carretera Tempilla Y se tiene un poquito Tempilla de la carretera Complicada Al menos eran más cortos que este Pero, nada, manos y sobre todo estar muy atentos Posición al volante Ya sabéis, manos paralelas Tres menos cuarto Nada de llevarla por aquí Ni por aquí La conducción típica del español Que va con una mano aquí Y otra en la palanca de cambio O la otra mano aquí que también funciona Y sujetando la puerta Nada, reaccionaríamos tarde Tú lo has hecho perfecto porque estabas ahí ya preparado No nos queda otra Atento Muchísimas gracias María Hemos aprendido algo Insistimos, esto es solo en caso ya De que tengas un aquaplano Pero nos quedamos con las palabras de Marquet Por lo demás, por supuesto, subrayas Anticipación Cuando empieza a llover y vemos que la carretera está encharcada Más despacio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!